Hola amigos de Clubes del Mundo. Hoy, os traemos un vídeo realmente muy especial, y que ha requerido de mucho trabajo e investigación, para prepararlo. Se trata de la lista Top 100 de Europa. Esta lista muestra los 100 mejores clubes europeos, según la clasificación histórica por puntos, desde todas las competiciones europeas de la UEFA juntas, entre 1955, hasta marzo de 2020. En esta lista se han sumado todos los puntos, que se han obtenido en las siguientes competiciones. La antigua Copa de Europa, y ahora conocida como la UEFA Champions League. La extinta Recopa de Europa. La Copa de Ferias, que luego pasó a ser la Copa de la UEFA, y ahora es conocida como la UEFA Europa League. Hago sobre todo referencia, a que en esta clasificación histórica de las competiciones europeas, se muestra a los 100 equipos que más puntos han obtenido, desde 1955 hasta marzo del 2020, según la regla de 3 puntos por victoria, y 1 punto por empate. Y sin más demora, estos son los 100 mejores equipos en competiciones europeas, desde 1955. Puestos situados entre el 91 al 100. En el puesto 100 encontramos al Traffonsport de Turquía. En 29 temporadas, ha logrado sumar 174 puntos, siendo el cuarto mejor equipo truco en esta lista. En el puesto 99 se sitúa el FC Zürich, de Suiza. Ha sumado 177 puntos, con un total de 30 temporadas. En el puesto 98 está el histórico Asante Tienne. Es el equipo que más ligas ha ganado en Francia. En 22 temporadas en Europa, ha sumado 180 puntos. En 1976 fue finalista de la Copa de Europa, que perdió ante el Bayern de Múnich por 0 a 1. En el puesto 97 encontramos al FC Nipro. En 21 temporadas en Europa, ha llegado a sumar 182 puntos. Fue finalista de la Europa League en 2015, perdiendo la final ante el Sevilla por 2 a 3. En el puesto 96, encontramos al Lokomotiv de Moscú. El equipo ruso disputó 21 temporadas, alcanzando un total de 185 puntos. Nunca llevó a una final. En el puesto 95, se sitúa el único club israelita de la lista, el Maccabi de Tel Aviv. En sus 23 temporadas, sumó un total de 189 puntos. Nunca disputó una final. En el puesto 94, encontramos a Lene Camaribor, de la Liga eslovena. Ha disputado 24 temporadas en Europa, sumando 191 puntos. En el 93, se sitúa el equipo húngar de LUPES Budapest. Los húngaros han jugado 35 temporadas, y suman 194 puntos. En 1969 fue finalista de la Copa de Ferias, perdiendo la final a doble partido, ante Newcastle United inglés. En el puesto 92, se sitúa el primer equipo español que aparece en la lista, el Real Zaragoza. Los aragoneses han disputado 18 temporadas, sumando 196 puntos. En 1964 ganan la Copa de Ferias ante el Valencia, mientras en 1966, llegaron a ser finalistas en la misma competición ante el Barcelona. Su mayor triunfo llega en 1995, ganando la Recopa de Europa, ante el Arsenal de Londres. En el puesto 91, se encuentra el Twente Enschede de Holanda. En sus 23 temporadas europeas, suma un total de 205 puntos. Fueron finalistas de la Copa de la UEFA en 1975, perdiendo la final ante el Borussia Mönchengladbach, de Alemania. Puestos situados entre el 81 al 90. En el puesto 90, tenemos a la Verde en Fútbol Club, de Escocia. Suma 34 temporadas en Europa, y alcanza un total de 205 puntos. Fue campeón de la Recopa de Europa en 1983, derrotando al Real Madrid por 2 a 1 en la prórroga. En el puesto 89, se sitúa el único club bielorruso de la lista, el Bate Borisov. En 20 temporadas, alcanzó un total de 211 puntos. En el puesto 88, encontramos al equipo portugués del Sporting de Braga. En 21 temporadas, suma un total de 213 puntos. En 2011, fue subcampeón de la Europa League, al perder la final por 0 a 1, ante el FC Porto. En el puesto 87, está el Slován Bratislava, de Eslovaquia. Suma un total de 33 temporadas, en las que alcanzó 224 puntos. Su mayor éxito, fue ser campeón de la Recopa de Europa en 1969, derrotando al Barcelona por 3 a 2. En el puesto 86, encontramos al Parma de Italia. En solo 15 temporadas, llega la nada despreciable cifra de 224 puntos. Ha ganado dos veces la Copa de la UEFA, en 1995 y 1999, ante la Juventus, y el Olympique de Marsella. En 1993 gana la Recopa de Europa, mientras en 1994 se tiene que conformar como subcampeón, en la misma competición. En el puesto 85, está Newcastle United, de Inglaterra. En solo 14 temporadas, suma 227 puntos. Las Hurracas conquistan la Copa de Ferias en 1969, ganando al Wittes de Budapest. En el puesto 84, encontramos al equipo suizo, del Grasoper de Zurich. En 39 temporadas, suma un total de 229 puntos, sin alcanzar nunca una final europea. En el puesto 83, se sitúa el único equipo georgiano de la lista, el histórico Dinamo Tiflis. En 33 temporadas, llegó a sumar 229 puntos. Nadie olvida, que el Dinamo Tiflis fue campeón de la Recopa de Europa en 1981, al ganar por 2 a 1 al Carl Zeiss Jena Alemán. En el puesto 82, encontramos a Slavia Prague de la República Checa. En 37 temporadas, alcanza un total de 236 puntos. No alcanza nunca una final europea. En el puesto 81, se sitúa el Dinamo de Bucarest de Rumania. Suma un total de 45 temporadas, alcanzando la suma de 239 puntos, siendo el segundo mejor club rumano de la lista. Puestos situados entre el 71 al 80. En el puesto 80, se sitúa el club ruso del Seska de Moscú. En 26 temporadas, los moscovitas alcanzaron 240 puntos. En 2005, ganaron la Copa de la UEFA, al imponerse por 3 a 1, al Sporting de Lisboa. En el puesto 79, encontramos al IFK Göteborg, de Suecia. En 32 temporadas disputadas, suman un total de 241 puntos. Fueron dos veces campeón de la Copa de la UEFA. En 1982, vencieron en la final al Hamburgo, y en 1987, ganaron la final al Nandé United de Escocia. En el puesto 78, encontramos otro equipo sueco, el Malmo FF. En 41 temporadas disputadas en competiciones europeas, suma un total de 243 puntos. En 1979, llegó hasta la final de la Copa de Europa, donde perdió ante el Nottingham Forest. En el puesto 77, está el AZ Alkmaar, de los Países Bajos. En solo 18 temporadas europeas, alcanzó un total de 246 puntos. En 1981, fue finalista de la Copa de la Europa, perdiendo la final ante el Ipsuit Town, de Inglaterra. En el puesto 76, está el equipo español del Villarreal Club de Fútbol. El submarino amarillo lleva un total de 13 temporadas, alcanzando sumar 249 puntos, que le hacen meritorios de estar en esta lista. En el puesto 75, están los burgaros del Levski de Sofía. Llevan un total de 48 temporadas en Europa, y en donde han sumado 254 puntos. En el puesto 74, encontramos al Bronby F, de Dinamarca. El conjunto danés ha disputado 30 temporadas en Europa, sumando un total de 257 puntos. En el puesto 73, se encuentra el Leeds United. En solo 18 temporadas, alcanzó sumar 261 puntos. Fue dos veces campeón, de la Copa de Ferias. En 1968, vence al Ferenc Baros en la final, y en 1971 repite título, derrotando a la Juventus de Turín. Fue subcampeón de la Copa de Ferias en 1967, al perder ante el Dinamo de Zagreb. En 1973, fue subcampeón de la Recopa de Europa, al perder en la final ante el Milan. Y finalmente, en 1975, llegó a ser subcampeón de la Copa de Europa, perdiendo la final ante el Bayern Múnich. En el puesto 72, se encuentra el Pahop de Salónica, de Grecia. En sus 38 temporadas en Europa, ha logrado sumar 262 puntos. En el puesto 71, localizamos al único equipo chipriota de la lista, el Apoel de Nicosia. Han disputado 41 temporadas en competiciones europeas, sumando 263 puntos. Puestos situados entre el 61 al 70. En el puesto 70, aparece el Manchester City, de la Premier League inglesa. Los ingleses suman 19 temporadas, en las que lograron 268 puntos. En 1970, conquista la Recopa de Europa, al derrotar al equipo polaco, del Gornik Zagreb. En el puesto 69, encontramos a la Eka, de Atenas. El equipo griego ha disputado 43 temporadas en Europa, sumando un total de 270 puntos. En el puesto 68, encontramos al histórico Entras de Frankfurt. El conjunto alemán ha disputado 22 temporadas en Europa, sumando 272 puntos. En 1980 conquista la Copa de la UEFA, al derrotar en la final al Borussia Mönchengladbach. Fue subcampeón de la Copa de Europa en 1960, perdiendo 3 a 7 contra el Real Madrid. Fue considerada como la mejor final en la historia de la Copa de Europa. En el puesto 67, se encuentra el AS, de Mónaco. Los del Principado han logrado jugar 30 temporadas, alcanzando un total de 284 puntos. En 1992 fue subcampeón de la Recopa de Europa, al perder la final ante el Werder Bremen. Y en 2004 fue finalista de la Copa de Europa, perdiendo la final ante el Oporto. En el puesto 66, localizamos al FC Colonia, de Alemania. Han disputado 26 temporadas, alcanzando 287 puntos. Fue finalista de la Copa de la UEFA en 1986, perdiendo la final ante el Real Madrid. En el puesto 65, encontramos al Werder Bremen alemán. Disputó 26 temporadas, alcanzando 293 puntos. Su mayor triunfo, fue lograr la Recopa de Europa de 1992, ante el Mónaco. En 2009, fue finalista de la Copa de la UEFA, ante el Shakhtar Donetsk, de Ucrania. En el puesto 64, encontramos al Besiktas Istanbul, de Turquía. El conjunto otomano logró disputar 42 temporadas en competiciones europeas, sumando un total de 298 puntos. En el puesto 63, encontramos al Zenit de San Petersburgo. El equipo ruso disputó un total de 21 temporadas en Europa, sumando 299 puntos. En 2008, conquista la Copa de la UEFA, derrotando al Glasgow Rangers por 2 a 0. En el puesto 62, encontramos a otro equipo turco, el Fenerbahce de Estambul. Ha disputado un total de 43 temporadas en competiciones europeas, alcanzando la cifra redonda de 300 puntos. En el puesto 61, se sitúa el Red Bull Salzburgo, de Austria. El equipo austriaco, ha disputado 23 temporadas, sumando un total de 300 puntos. En 1994 fue finalista de la Copa de la UEFA, perdiendo la final ante el Inter de Milán. Puestos situados entre el 51 al 60. En el puesto 60, aparece otro equipo austriaco, el Austria de Viena. El conjunto vienes suma 44 temporadas, con un total de 302 puntos. En 1978 fue finalista de la Recopa de Europa, perdiendo la final ante el Anderlecht belga. En el puesto 59, encontramos a la Iduksplit, de Croacia. Suma un total de 44 temporadas en Europa, alcanzando un total de 303 puntos, sin llegar nunca a una final. En el puesto 58, encontramos al Stuttgart, de Alemania. Ha disputado 28 temporadas en Europa, sumando un total de 309 puntos. El Stuttgart ha sido finalista en la Copa de la UEFA en 1989, donde perdió la final ante el Napoles. Y en 1998, fue finalista, de la Recopa de Europa, ante el Chelsea de Londres. En el puesto 57, se sitúa el Seska, de Sofía. El equipo búlgaro, ha disputado un total de 52 temporadas en competiciones europeas, sumando 313 puntos en todo ese periodo. En el puesto 56, encontramos al Athletic Club de Bilbao, de la Liga Española. El conjunto vasco disputó 29 temporadas en Europa, sumando un total de 313 puntos. En 1977 fue finalista de la Copa de la UEFA, ante Juventus de Turín. Y en 2012, fue de nuevo finalista, en la Europa League, perdiendo la final ante el Atlético de Madrid. En el puesto 55, está el mítico Borussia Mönchengladbach. El equipo alemán disputó 23 temporadas en Europa, sumando un total de 313 puntos. Ha ganado dos veces la Copa de la UEFA. En 1975 derrotando al Twentensche de Holanda, y en 1979, ganando a la Estrella Roja de Belgrados. También fue finalista de la Copa UEFA en 1980, y en 1977, llegó a ser subcampeón de la Copa de Europa, perdiendo la final ante el Liverpool. En el puesto 54, está el Ferenc Baros de Budapest, de Hungría. Ha sumado 43 temporadas, y en las que alcanzó 316 puntos. En 1965 gana la Copa de Ferias, ante Juventus de Turín, y tres años más tarde fue finalista de la misma competición, ante el Leeds United. En 1975, fue finalista de la Recopa de Europa, ante el Dinamo de Kiev. En el puesto 53, localizamos al Nápoles italiano. Ha disputado 31 temporadas en Europa, en las que sumó 319 puntos. En 1989 gana la Copa de la UEFA, ante el Stuttgart. En el puesto 52, se encuentra el Schalke 04, de Alemania. Han disputado 24 temporadas en competiciones europeas, sumando un total de 319 puntos. En 1997, gana la Copa de la UEFA, ante el Inter de Milán. En el puesto 51, se encuentra el Fútbol Club de Copenhagen. El equipo danés, ha logrado disputar 27 temporadas, en las que sumó 320 puntos, convirtiéndole en el mejor equipo de Dinamarca de la lista. Puestos situados entre el 41 al 50. En el puesto 50 encontramos a la Fiorentina, de Italia. Lleva 30 temporadas en Europa, sumando un total de 325 puntos. En 1961, gana la primera Recopa de Europa de la historia, ante el Glasgow Rangers. Un año más tarde, también en la Recopa, fue finalista ante el Atlético de Madrid. En 1957 fue finalista de la Copa de Europa, y también fue finalista en 1990 en la Copa de la UEFA, ante la Juventus. En el puesto 49, se sitúa la Lazio de Roma. En 25 temporadas disputadas, suma un total de 328 puntos. En 1999, fue campeón de la última Recopa de Europa disputada, ante el Real Mallorca. Y un año antes, en 1998, ya fue finalista de la Copa UEFA, perdiendo la final ante el Inter Milan. En el puesto 48, encontramos al Olympique de Marsella, de Francia. Disputó 30 temporadas, sumando un total de 336 puntos. Ha sido campeón de la Champions League, en 1993, ante el Milan. En 1991, ya fue finalista de la Copa de Europa, ante la Estrella Roja de Belgrados. También fue tres veces finalista de la Copa de la UEFA, en 1999, 2004, y 2018. En el puesto 47, encontramos al equipo alemán, del Bayer Leverkusen. Ha jugado 25 temporadas, en las que sumó 337 puntos. En 1988 fue campeón de la Copa de la UEFA, ante el Español. En 2002 fue subcampeón de la Champions League, ante el Real Madrid. En el puesto 46, se sitúa el Egea de Varsovia, de Polonia. En total sumó unas 39 temporadas en competiciones europeas, sumando 347 puntos. En el puesto 45, se sitúa el equipo belga, del estándar de Lieja. Han disputado 37 temporadas en Europa, llegando a sumar 347 puntos. En 1982 fue finalista de la Copa de Europa, ante el Barcelona. En el puesto 44, se encuentra el Girondins de Bordeaux, de Francia. Tiene un total de 34 temporadas disputadas en Europa, sumando 355 puntos. En 1996, fue subcampeón de la Copa de la UEFA, ante el Bayern de Múnich. En el puesto 43, se sitúa el Fútbol Club Basilea, de Suiza. Ha disputado 35 temporadas en Europa, sumando 359 puntos. En el puesto 42, se encuentra el único club noruego de la lista, el Rosenborg Trondheim. Ha disputado 38 temporadas en competición europea, alcanzando un total de 361 puntos. En el puesto 41, se sitúa el Sevilla Fútbol Club. El club hispalense, disputó 23 temporadas, sumando un total de 367 puntos. Es el club, que más veces ha ganado la Copa de la UEFA, luego convertida en Europa League. La ha ganado en cinco ocasiones, en los años 2006, 2007, 2014, 2015, y 2016. Puestos situados entre el 31 al 40. En el puesto 40, se encuentra el Galatasaray de Istambul. El equipo turco disputó 46 temporadas, sumando un total de 369 puntos. En el año 2000, gana la Copa de la UEFA, venciendo en los penaltis al Arsenal inglés. En el puesto 39, tenemos al Panathinaikos de Grecia. El conjunto heleno, disputó 50 temporadas en competiciones europeas, sumando 372 puntos. En 1971, fue finalista de la Copa de Europa, ante el Ajax de Amsterdam. En el puesto 38, encontramos al Shakhtar Donetsk, de Ucrania. El equipo naranja, disputó 30 temporadas en Europa, sumando 372 puntos. En 2009, gana la última edición de la Copa de la UEFA, ante el Werder Bremen. En el puesto 37, se sitúa el Hamburgo, de Alemania. El conjunto ansiático, suma un total de 28 temporadas, sumando 375 puntos. Fue campeón de la Copa de Europa de 1983, ante la Juventus de Turín. En 1980, ya fue subcampeón de la Copa de Europa, ante Nottingham. Gana la Recopa de Europa en 1977, ante el Anderlecht, y en 1968, fue finalista de la misma competición ante el Milan. Y finalmente, fue finalista de la Copa de la UEFA en 1982, ante el Göteborg de Suecia. En el puesto 36, encontramos al partizan de Belgrado, de Serbia. Disputó un total de 44 temporadas en Europa, sumando 376 puntos. En 1996, es subcampeón de la Copa de Europa, al perder la final ante el Real Madrid. En el puesto 35, encontramos al Rápido de Viena. El club austriaco, lleva 53 temporadas en primera, sumando un total de 381 puntos. Ha sido dos veces subcampeón en la Recopa de Europa. En 1985 ante el Everton, y en 1996, ante el Paris Saint-Germain. En el puesto 34, aparece la Roma de Italia. La Roma suma 41 temporadas en competiciones europeas, alcanzando 391 puntos. Ganó la Copa de Ferias de 1961, ante el Birmingham. En 1984 fue finalista de la Copa de Europa, ante el Liverpool. Y en 1991, perdió la final de la Copa de la UEFA, ante el Inter de Milan. En el puesto 33, encontramos al Spartak de Moscú. El equipo ruso, atesora 41 temporadas en Europa, sumando un total de 396 puntos. Es el mejor club ruso de la lista. En el puesto 32, está el Paris Saint-Germain, conocido como PSG. El conjunto valo tiene 28 temporadas, sumando un total de 403 puntos. Fue campeón de la Recopa en 1996, ante el Rápido de Viena. Y un año después, en 1997, fue subcampeón de la misma competición, ante el Barcelona. En el puesto 31, se encuentra el Feyenoord de Rotterdam, de Holanda. Suma un total de 46 temporadas, en las que alcanzó 404 puntos. En 1970, fue campeón de la Copa de Europa, ante el Celtic de Glasgow. También ha ganado dos veces, la Copa de la UEFA. Una en 1974, ante el Tottenham, y otra en 2002, ante el Borussia Dortmund. Puestos situados entre el 21 al 30. En el puesto 30, localizamos al Olympiakos de Grecia. Ha jugado 53 temporadas en competiciones europeas, y suma un total de 408 puntos. Es el mejor griego en la lista de los Top 100. En el puesto 29, encontramos al mejor equipo checo de la lista, el Sparta de Praga. Tiene un total de 47 temporadas disputadas en competiciones europeas, sumando 418 puntos. En el puesto 28, está el Tottenham Hotspur. El equipo inglés, tiene 26 temporadas disputadas, y suma 420 puntos. En 1963, fue campeón de la Recopa de Europa, ante el Atlético de Madrid. Ha ganado dos Copas de la UEFA, en 1972, y en 1984. En 1974, fue subcampeón de la Copa de la UEFA. Y en 2019, fue finalista de la Champions League, ante el Liverpool. En el puesto 27, se encuentra el Olympique de Lyon. El conjunto francés, tiene 35 temporadas, en donde suma 425 puntos. Nunca ha jugado una final. En el puesto 26, se sitúa el Borussia Dortmund. Ha jugado un total de 31 temporadas, sumando 429 puntos. Fue campeón de la Champions League, en 1997, ante la Juventus. Mientras en 2013, fue subcampeón de la misma competición, ante el Bayern Múnich. Ganó la Recopa de Europa en 1966, ante el Liverpool. En 1993 y 2002, fue subcampeón de la Copa de la UEFA. En el puesto 25, encontramos al Dinamo Zagreb. El club croata, suma un total de 49 temporadas, alcanzando la cifra de 446 puntos. En 1967, conquista la Copa de Ferias, ante el Leeds United. Y en la misma competición, fue finalista en 1963, ante el Valencia. En el puesto 24, se encuentra el Esteava Ducares de Rumania. Ha disputado 49 temporadas en Europa, sumando un total de 463 puntos. Fue campeón de la Copa de Europa, en 1986, ante el Barcelona. En 1989 fue finalista en la Copa de la Copa de Europa, ante el Liverpool. En el puesto 22, localizamos al Club Burgas, de Bélgica. Ha disputado un total de 48 temporadas en competiciones europeas, sumando 469 puntos. En 1978 fue finalista de la Copa de Europa, ante el Liverpool. Dos años antes, en 1976, ya fue finalista de la Copa UEFA, ante el mismo rival, el Liverpool. En el puesto 22, está el Chelsea, de Inglaterra. Suma un total de 28 temporadas, alcanzando 482 puntos. Ha conquistado una Champions League en 2012, ante el Bayern. Tiene también dos Recopas de Europa, logradas en 1971 y 1998. Y también es bicampeón de la Europa League, en 2013 y 2019. En 2008 fue finalista de la Champions League. En el puesto 21, encontramos al Sporting de Lisboa. Los portugueses alcanzaron jugar 59 temporadas, sumando un total de 497 puntos. En 1964 ganaron la Recopa de Europa, ante el MTK Budapest. En 2005 fueron finalistas de la Copa de la UEFA, ante el SESCA de Moscú. Puestos situados entre el 11 al 20. En el puesto 20, está el Estrella Roja de Belgrados. Los serbios han disputado 57 temporadas, sumando un total de 510 puestos. En 1991 conquistaron la Copa de Europa, ante el Olympique de Marsella, y en 1979 fueron finalistas de la Copa de la UEFA, ante el Borussia Mönchengladbach. En el puesto 19, encontramos al Glasgow Rangers, de Escocia. Han disputado 54 temporadas, sumando un total de 521 puntos. En 1972 fue campeón de la Recopa de Europa, venciendo al Dinamo Moscú. En la misma competición, de la Recopa, fue dos veces finalista en 1961 y 1967. En la Copa de la UEFA, fue finalista en 2008, ante el CENIC de San Petersburgo. En el puesto 18, ubicamos al PSV Indomén. Los holandeses han disputado 51 temporadas, sumando un total de 544 puntos. En 1988 fue campeón de la Copa de Europa, ante el Benfica. También ganó una Copa de la UEFA, en 1978, ante el Bastia francés. En el puesto 17, encontramos al Arsenal de Londres. Los ingleses llegan a 35 temporadas en Europa, sumando 557 puntos. Son campeones de la Recopa de Europa en 1994, ante el Parma. En 1970 ganaron la Copa de Ferias, ante el Anderlecht. Fueron finalistas de la Champions League en 2006, en la Recopa de Europa en 1980 y 1995, y también finalistas en la Copa de la UEFA en los años 2000 y 2019. En el puesto 16, se encuentra el Valencia Club de Fútbol. Suman 40 temporadas, en las que alcanzaron 572 puntos. En 1980 fue campeón de la Recopa ante el Arsenal. En 2004 ganaron la Copa de la UEFA ante el Marsella. Y cuentan también con dos Copas de Ferias, en 1962 y 1963. Fueron dos veces finalistas de la Copa de Europa, en los años 2000 y 2001, y finalista de la Copa de Ferias en 1964. En el puesto 15, encontramos al Dinamo de Kiev. Los ucranianos llevan 49 temporadas, sumando un total de 583 puntos. Han ganados dos veces la Recopa de Europa, en 1975 y 1986. En el puesto 14, se sitúa el Celtic de Glasgow. Los escoceses llevan 55 temporadas, sumando 590 puntos. Fue campeón de la Copa de Europa en 1967, ante el Inter de Milán. También fue finalista de la Copa de Europa en 1970 ante el Feyenoord. En 2003 fue subcampeón de la Copa de la UEFA, ante el Oporto. En el puesto 13, se encuentra el Atlético de Madrid. Han disputado 46 temporadas, sumando un total de 627 puntos. Fue campeón de la Recopa de Europa en 1962, ante la Fiorentina, y también tres veces campeón de la Copa de la UEFA, en el 2010, 2012, y 2018. En la Copa de Europa fue finalista en 1974, 2014, y 2016, y finalista de la Recopa en 1963 y 1986. En el puesto 12, está el FC Porto. Los portugueses alcanzan 58 temporadas, sumando 638 puntos. Fue campeón de la Copa de Europa en 1987, ante el Bayern, y campeón de la Champions League en 2004 ante el Mónaco. Además, es campeón de la Copa de la UEFA en 2003, y campeón de la Europa League de 2011, ante el Sporting de Braga. En 1984 fue finalista de la Recopa de Europa, ante la Juventus. En el puesto 11, se encuentra el Anderlecht, de Bélgica. Han jugado 59 temporadas, sumando 640 puntos. Fue doble campeón de la Recopa de Europa en 1976 y 1978. En la misma competición fue finalista en 1977 y 1990. Ganó una Copa de la UEFA en 1983, ante el Bélgica, y finalista un año después en la misma competición, ante el Tottenham. Puestos situados entre el 1 al 10. En el puesto 10, se encuentra el AC Milan, de Italia. Han disputado 46 temporadas, sumando un total de 677 puntos. Es el segundo club, que más copas de Europa ha ganado, con un total de 7 trofeos. Además, en 1968 y 1973, fue campeón de la Recopa de Europa. En cuatro ocasiones fue finalista en la Copa de Europa, y dos veces subcampeón de la Recopa de Europa. En el puesto 9, está la Jax de Amsterdam. Ha disputado 56 temporadas, sumando un total de 687 puntos. Los holandeses ganaron cuatro veces la Copa de Europa, en 1971, 1972, 1973, y en 1995. Ganaron una Recopa de Europa en 1987, ante el Lokomotiv Leipzig. Además, suman una Copa de UEFA ganada en 1992, ante el Torino. Han sido cuatro veces finalista en diferentes competiciones europeas. En el puesto 8, localizamos al Manchester United. Ha disputado 42 temporadas, sumando un total 694 puntos. Los ingleses ganaron una Copa de Europa en 1968, y dos Champions League, en 1999, y 2008. Ganaron una Recopa de Europa en 1991, ante el Barcelona, y también ganaron una la Europa League en 2017 ante el Ajax. Fueron dos veces finalista de la Champions League, en 2009 y 2011. En el puesto 7, se encuentra el Inter de Milan. Cuenta con 53 temporadas, sumando 701 puntos. Ha ganado dos Copas de Europa en 1964, y 1965, y una Champions League en 2010. De la misma competición fue finalista en 1967, y 1972. Además, ha ganado tres veces la Copa de la UEFA, en 1991, 1994, y 1998, mientras en la edición en 1997 fue finalista. En el puesto 6, encontramos al Benfica de Lisboa. Los portugueses cuentan con 59 temporadas disputadas, y suman 704 puntos. En 1961, y 1962, fueron de campeones de la Copa de Europa, y siete veces fueron subcampeones de la misma competición. En la Copa de la UEFA, fueron tres veces finalistas, en 1983, 2013, y 2014. En el puesto 5, encontramos al mítico Liverpool Football Club. Los ingleses han disputado 44 temporadas, sumando un total de 735 puntos. Han ganado cuatro veces la Copa de Europa, y dos veces la Champions League, sumando un total de seis títulos en la máxima categoría. En la misma competición fueron tres veces finalista. Ganaron tres veces la Copa de la UEFA, mientras en una ocasión fueron finalistas. En la Recopa de Europa suman uno subcampeonato. En el cuarto puesto, se sitúa la Juventus de Turín. Los italianos han disputado 56 temporadas, sumando 882 puntos. En 1985, y 1996, ganaron la Copa de Europa, mientras en otras siete ocasiones, solo fueron finalistas. En 1984 ganaron la Recopa de Europa, ante el Oporto. Han ganado tres copas de UEFA en 1977, 1990, y 1993, mientras en 1995 solo fueron finalistas, y una vez, en la Copa de Ferias. Es el equipo que más subcampeonatos tiene, con nueve. En el tercer puesto, está el Bayern de Múnich. Los alemanes disputaron 52 temporadas, sumando un total de 903 puntos. Han ganado tres Copas de Europa, en 1974, 1975, y 1976, y dos veces la Champions League, en 2001, y 2013. En la misma competición fueron cinco veces finalista. Suman además una Recopa de Europa en 1967, y una Copa de la UEFA lograda en 1996. El segundo puesto de la lista de los Top 100 de Europa, es para el Real Madrid. Los blancos han disputado un total de 63 temporadas, sumando 1.028 puntos. Con 13 títulos distribuidos en la Copa de Europa y Champions League, el Madrid es el club que más veces la ha ganado. En solo tres ocasiones fue finalista de la Copa de Europa. Además ha ganado dos Copas de la UEFA en 1985 y 1986. En la Recopa de Europa fue dos veces finalista. Y el primero de la lista de los Top 100 por puntos, es el FC Barcelona. Han disputado 64 temporadas, sumando un total de 1.061 puntos. Han ganado cinco veces la Champions League, y en otras tres ocasiones fueron finalistas. Con cuatro títulos, es el club que más Recopas de Europa ha ganado, y en otras dos fue finalista. Además ha ganado tres veces la Copa de Ferias, y en otra fue finalista. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado esta lista de los Top 100 de Europa, dejad vuestros comentarios, y dale un like y suscribiros. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo, con nuevas historias sobre los clubes del mundo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.